Esto ocurrió hace instantes, lamentablemente tenemos que reportar un trágico accidente aparentemente laboral. Un hombre cayó de varios metros desde un cartel publicitario. Según vecinos, no contaba con las medidas de seguridad pertinentes. Sucedió en Punta Hermosa, a la altura de los almacenes, muy cerca a esta vía rápida. Hasta el lugar ya llegó la Policía Nacional. Esta es una información en desarrollo, una noticia de último minuto. Un familiar ha fallecido.